Música Bueno Sonia, ¿cansado de los robos? Re cansada, harta estamos, por eso estamos acá, no vamos más ¿Qué pasó este día miércoles a la tarde? Hubo un incidente por robo y tenían a uno de los delincuentes en la vereda Y vinieron al rescate del delincuente El video es terrible, lo estábamos comentando, ¿vienen tirando desde la esquina? Vinieron tirando desde la esquina en contramano, no les importó nada La caradura es que llega la delincuencia, como estamos en el país, no les importó nada Vinieron, tiraron, arremetieron contra todo, estaba mi vecino, estaban todos chicos Estaban en la vereda, todo el mundo y no les importó nada No les importó, tiraron como ellos quisieron, tiraron Para llevarse a su amigo supuestamente, ¿no? Por lo que vemos Bradian, vos no estabas, llegaste y qué... la desesperación Sí, llegué y me enteré de la noticia esta y sinceramente no sabía qué hacer Porque me dijeron, le pararon un tiro a tu hijo y no... me quedé en shock, digamos Hasta que bueno, por suerte no pasó más nada ¿Qué es lo que te dijeron los médicos? ¿Cómo se llama tu nene? Mi hijo se llama Tomás, le hicieron una tomografía, le hicieron un par de placas Por suerte le salió todo bien, lo mandaron a hacer un tratamiento de una semana con una medicación Y bueno, le dieron el alto a la madrugada porque por suerte estaba bien Dentro de todo fue una desgracia con suerte ¿Dónde recibió el disparo? En la nalga, en la parte derecha ¿Qué fue? ¿Un roce o el plomo ingresó? No, rebotó en el suelo y le ingresó en la cola, digamos Pero se la sacaron en el momento, apenas llegó al hospital A ver, ¿fue un milagro realmente? La verdad que sí, fue una desgracia con suerte por la situación Tomás, Tomás, contanos qué estabas haciendo vos en la vereda Estabas bien Andando en bicicleta Andando en bicicleta ¿Qué pasó? ¿Cuándo empezaste a escuchar ruidos? ¿Qué pasó? No, le estaban pegando al delincuente y yo estaba ahí parado Y después estaba mi hermana adelante y ahí recibí el disparo ¿Y vos te sentiste con un dolor? ¿Cómo fue? Un dolor muy fuerte ¿Y quién te lleva al hospital? Mi tío y el chico, el dueño del local que vende comida para mascotas Bueno, ¿y cuando llegaste, qué te dijeron los médicos? No, me sacaron la bala y después me llevaron a un cuarto Mientras me limpiaban, porque tenía mucha sangre ¿Y papá cuando llegó, llegó llorando ya? Llegó así, desesperado ¿Y qué hizo? ¿Lo primero que hizo papá qué fue? ¿Abrazarte? ¿Qué te hizo? Abrazar y un beso ¿Y vos ahí qué le dijiste a papá? No, nada, estaba feliz porque al menos llegaron Bueno, y después volvieron Sí ¿Y hoy tenés todos los mismos? ¿Hoy que te están cocinando rico? ¿Qué te dijeron? No, me dieron de alta ayer a la madrugada Y comí nada más Porque me pusieron tranquilizante, por eso Bueno, ¿y te duele ahora? No ¿Ahora estás para jugar al fútbol ya? Prácticamente no todavía Bueno, muy valiente, Brian Sí, la verdad que sí Tiene la sangre bastante Me imagino la desesperación, digo Y ahora tiene que seguir el tratamiento por unos días más Sí, durante una semana tiene que tomar unos medicamentos que le dieron Y le dieron otros medicamentos también aparte Así que bueno, hay que esperar que tenga reposo durante estos días Y esperar que le den el alta, para que pueda ir al colegio ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Que la evolución es perfecta? Sí, que la evolución es perfecta, por eso mismo le dieron el alta Supuestamente le iban a dejar más de 12 horas Pero estuvo, no sé, 5 o 6 horas en el hospital Por el hecho de que tenía su propio movimiento, digamos ¿Esto ocurrió? ¿La llevaron al hospital de Moreno? Al Mariano Luciano de Vega Sí, al hospital de Moreno ¿Y la atención? No, perfecto, la verdad que no me puedo quejar ¿Qué te dijeron la policía? No, y con la policía estuvimos hablando Me habían preguntado qué había pasado, todo eso Les comenté que yo estaba trabajando Y que no había llegado Y que por lo que sabía era lo que me habían comentado los vecinos Y bueno, nada, esperemos a ver que se pueda hacer algo Porque no se puede vivir así, sinceramente Sonia, a ver, te preguntaba porque te decía Acá enfrente fue donde encontraron el cuerpo, lamentablemente, de Serena Rodríguez Digo, ¿es una zona muy insegura? En estos últimos años, sí, se volvió muy insegura No hay nada, no hay cámara, falta el semáforo, no hay presencia policial En estos momentos estamos viendo la presencia policial porque vieron que nosotros nos estamos movilizando Y están viniendo los canales, los medios, todo lo que se está haciendo en el barrio Y ahora empiezan a movilizarse, pero no hay nada, no tenemos nada, no tenemos seguridad No podemos ir a la parada porque le roban a los chicos cuando van al colegio ¿A toda hora? En todo momento, en el momento que ven a alguien le roban Pasan las motos o bajan las motos de las dos salidas Y roban a la mañana, a la madrugada, a cualquier hora Vos señalás para aquel lado donde está Alexis Carrel ¿Dónde termina Carrel? ¿Que termina en Bellavista? Supuestamente cambia de nombre Carrel, para que... Cambia de nombre O sea, se corta allá al fondo, para el lado de Bellavista, pero cambia el nombre ¿Y esa es la salida habitual de los delincuentes? Y a veces vienen del lado de Camino Buenaire, de Cruce Castelar O si no, vienen de aquel lado De donde sea, tenemos cuatro esquinas que salen Imagínense ayer que la camioneta, que entró en contramano disparando hacia todos lados Entró en contramano y salió para aquel lado ¿En contramano? Sí, en contramano se fue ¿Y al delincuente lo levantan ahí? Sí, ahí, en esa vereda ¿Lo rescatan porque los vecinos cuando empiezan los tiros se escapan? Y sí, porque se abren Así fue como salió herido uno de los chicos que estaba ahí en el incidente y el Dene El chico que quedó herido de la forrajería, de la casa de alimento de mascota ¿Cómo está? ¿Qué sabés? Supuestamente sabemos que todavía no le habían sacado la bala Pero también recibió en la parte también de atrás como el nene Pero dicen que dentro de todo está bien, es lo único que sabemos Yo hoy hablé con Ezequiel, que es el tío del muchacho ese Y me dijo que él está bien, está fuera de peligro Que le dieron el alta también a la mañana Y que bueno, ahora tiene que hacer reposo también Bueno, van a movilizarse los vecinos Sí, a la tarde nos juntamos, a las 17 horas nos juntamos para pedir seguridad Recién vino el comisario ¿Qué te dijo? Pero lo único que les dijo era que, bueno, lo que dicen siempre Que se van a movilizar, que van a andar Pero eso es hoy Hoy a la mañana teníamos móvil y ahora ustedes lo están viendo No tenemos móviles, pero después no tenemos nada Se van las cámaras, se van ustedes y no hay nada Quedamos de nuevo Sí, quedamos de nuevo ¿Cuántos veces que vivís vos acá? Dos años y tres meses, cuatro meses ¿Y se acentuó desde que llegaste el tema de los robos? Sí, siempre, constantemente, acá en la esquina siempre roba Es más, yo a veces cuando me voy viajando para mi trabajo Yo espero el colectivo acá en la puerta Porque si me pongan la esquina me roban ¿Y te entregaste? Sí, sinceramente me pongo el moño, con perdón de la palabra ¿Y vos hace cuánto que vivís acá en la zona? Y acá hace más, que voy y vengo en la zona diez años Pero que vivo ya hace cuatro años ¿Y no era así? No era así Es más, decíamos, estábamos cerca de la ruta Esperábamos el colectivo ahí porque teníamos la seguridad que estábamos en la ruta Ahora no, tenés que esperar en el portón mirando si viene el colectivo Y correr a la parada para subir y que no te roben Eso es lo que hacemos ¡Gracias! ¡Gracias!